Quiero hacer algo para corresponder a estos aplausos, algo entrañable que voy a hacer aquí. Voy a conceder unas preguntas sobre mis casas, mis coches, mis chicas, mi vida, sobre lo que quieran ustedes. Así que usted pregunte lo que quieran que le voy a contestar lo que me da la gana. Voy a bajar en un momento histórico, en un momento histórico, porque verán ustedes que no tendré reparo en juntarme por lo menos cinco minutos con la clase media. Ahora es, 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 es bonito. Voy a, voy a, hay una pregunta por acá, la señorita tiene una pregunta. Ven, ven a sacar, guapa, ¿cómo te llamas y dónde eres? ¿Cómo te llamas? Perdón. Sally. Sally. ¿Quiere salir conmigo? ¿Cómo, cómo te llamas? ¿Y dónde eres? De Miami. De Miami. Madeline, hecha Miami. Wow, entrañable. ¿Qué quieres saber sobre mi vida, Sally? Quisiera saber qué número de zapatos calzas. A ti te interesa mucho que yo calce, ¿no? Son 69. Y medio. Es entrañable. Voy a bajar por acá. Un momento voy a bajar. Están todos, 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 todos entrañables saber por acá. ¿Alguna pregunta? ¿Usted, señora? Tiene que venir hasta acá porque si no, no nos llega. No se preocupe, la señora es entrañable también. Fíjese qué molestia es entrañable. ¿Usted? Dígame, ¿cómo se llama? Maggi. ¿Perdón? Maggi, Maggi. Maggi. ¿Y qué quiere saber sobre mi vida? Quiero saber cuál es la mujer que usted más ha querido. Mujer que yo más he querido. Ajá. Tengo que decir que es Isabel. Isabel es la madre de mis hijos. Isabel es una mujer entrañable. A ella, a ella he dedicado casi todas mis canciones. Recuerdo a ustedes aquel Hey famoso. Ajá. Y ahora le dediqué con Manuel Alejandro otra canción que llevaba por título Lo mejor de tu vida. Mejor de tu vida es una canción que sintetiza un poco en relación con ella. Además es, es pauloso porque yo no sé por dónde ha venido el desamor. Lo que sí puedo asegurarles es que muchas veces, muchas veces en los matrimonios pasa como en los bancos. Que uno mete, uno saca y termina perdiendo el interés. Gracias, Maggi. Gracias, mi amor. Gracias. Un momento. Me vean a la siguiente señora. Un momento. Encantado. Dígame, cuénteme. Buenas, Julio. Quiero saber, ese hijo que te achaca, que tú tienes por ahí, ¿es tuyo o no es tuyo? Queremos que nos cuente. Ya he dicho antes... ¡Qué encerrona, oye! He dicho antes, y ustedes saben que por mi vida han pasado más de 3.000 mujeres, sin exagerar. Exagerando unas 3.500. Sí, como he dicho anteriormente, imagínense el margen de error que puede tener uno ahí por toda esa virilidad que tengo, por las píldoras, que las voy a patentar, que son las píldoras Julio Iglesias. Que fíjense si son fuertes las píldoras, señoras, que si uno no se las traga rápido se le puede quedar piezo del cuello a uno. ¿Alguna pregunta más por acá? A ver, ¿perdón? No usas medias. No uso medias porque estoy promocionando las zapatillas. Zapatillas, libra, que nadie se libra de ellas. Bueno, ¿dónde estamos? Salvador. Salvador, que hagan argentinos, amigo mío. Esta humildad que tengo le he aprendido en Argentina. Así que, ¿alguna pregunta más? Última pregunta. Perdón, los que están a mano, por favor. One moment, please. Sí. ¿Es verdad que cuando alguien dice papá en la calle sales corriendo? Ya estoy traumatizado con esto. Los hijos, no sé por cuánto les pueden salir a ustedes. Pero a mí, los que declaren me van a salir muy caros. Tú eres español, seguro, pero el acento. Tú eres un gran amigo mío. Este hombre es un gran pintor. Español, entrañable, amigo mío. Tengo todos los cuadros suyos, se los compré. Se quedó sin ninguno. Pasa ya, fanáticos. Después de este gesto espontáneo y natural canterio de ustedes, es para mí un honor entrañable poder presentar a una gran mujer, una gran amiga y comadre, además. Betty Pino, que hoy me honra con su presencia aquí, que está viendo el concierto. Gracias, Betty, por venir. Se levante. Vamos a darle un fuerte aplauso a Betty Pino, que está aquí. Esa gran mujer del mundo de la radio, que nos hace número uno a todos, en especial a mí. Gracias, mi amor. Esa gran ecuatoriana, gran mujer, querida por todos los artistas. Pero yo creo que a Betty Pino debemos pedirle que suba aquí conmigo. Yo quiero que suba y comparte el escenario. Porque a ella le encanta la canción Torero. Y fíjense cómo está Betty. Se traje azul, precioso trajo, Betty, entrañable. Fuerte el aplauso a Betty Pino. Vamos. Hola. Estoy felicísima de estar siempre contigo, querido Julia. Es entrañable. Porque Betty siempre convierte en un número de mis naciones. Yo voy apoyándome por 20 años aquí en Miami. Y le voy a dedicar una canción, la que más le gusta de todas, que es la canción de Torero. Sé que te encanta. Vamos a la mandar a buscar a... José Luis viene de un momento a otro. Estaba peinando en su casa, aquí. Aquí en Miami. Si termina de peinarse, viene rápido. Pero mientras tanto yo te voy cantando esa canción, que dice así, que tanto te gusta. Dedicada a Betty Pino. Torero. Vamos allá. José Luis. ¡Gracias! 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 Que a Betí tu José Luis, que a mí me vuelve un poco Y la de la cortes, que es perir yo con él Para romarla un poco hacia allá Llévate a Betí Pino, que a mí también me vuelve un poco También la quito yo un día Y aunque lo pueda apartar, no puedo yo tampoco No puedo, a pesar que lo intento, ya es que no puedo Porque ella es mi comadre y yo la respeto a él A pesar de ruguitas me falta, pero hoy es que Son los añitos, muy traicioneros Abuelos, te creo, pues yo siento lo mismo cuando me veo Y no sé si te sirve de algún consuelo Quizás un día de estos, mi hija Liliana o Milibet A mí me traigan un nieto Abuelos, quizás un día de estos seamos abuelos Y con Betí Pino, entonces, ¿qué haces más? Sin ninguno no puede, habrá que dejarla al final Que vaya con Julio Zavala Que vaya con Julio Zavala Ahí está Julio, ahí le espera, comadre ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!